Cristo, mi salvador, los majestuosos, el pozo rey, joderos, santo y justo, benito de lento, Dios brilla en ti, los cielos, los cielos de amor a la gracia, la canción se posta ante ti. Grandioso es, hermoso es, nombre sobre el mundo, me saltaré. Grandioso es, hermoso es, tu nombre es, sobre todo nombre y sol. Cristo, mi salvador, Dios majestuoso, hermoso rey, los cielos de amor a la gracia, la gracia, la gracia se posta ante ti. Grandioso es, hermoso rey, tu nombre es, sobre todo nombre y sol. Grandioso es, hermoso rey, tu nombre es, sobre todo nombre y sol. Grandioso es, hermoso rey, tu nombre es, sobre todo nombre y sol. Cantaré por siempre, Cristo te amo, Cristo te amo. Cantaré por siempre, Cristo te amo, Cristo te amo. Cantaré por siempre, Cristo te amo, Cristo te amo. Cantaré por siempre, Cristo te amo, Cristo te amo. Cantaré por siempre, Cristo te amo.